Tras la publicación del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes realizado por la OCDE, el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, realizó un análisis sobre la evolución argentina con respecto a los resultados de la prueba anterior. En principio hemos mejorado respecto a la prueba 2006. En comprensión lectora hemos mejorado 24 puntos. Esto es lo que dice el informe. Junto con Colombia somos uno de los países más amejorados en una región en donde en general todos los países han mejorado. Así que 24 puntos en comprensión lectora, 7 puntos en matemática, 10 puntos en ciencias naturales. En un país, no quiero ser muy técnico, pero en un país que tiene una alta cobertura de alumnos. Estamos satisfechos, me parece que esto ratifica el rumbo que ha tomado la Argentina desde el 2003 en términos de inversión educativa, en términos de construcción de escuelas, de dotación de recursos informáticos y tantas otras cosas. Pero también, como dice la Presidenta y como decimos habitualmente, son logros que no nos impiden ver todo lo que tenemos que mejorar. Tenemos que seguir mejorando. El promedio de los países desarrollados no es mil, es 500. O sea que no es que Argentina sacó algo así como 394 sobre mil, aunque teóricamente la prueba es sobre mil, sino sobre 500 que es lo que sacan la mayoría de los países porque son pruebas muy difíciles pensando en alumnos ideales y en currículums ideales. Por eso nosotros, junto con otros países de América, estamos pensando en algún tipo de estrategia de evaluación que contemple mucho más las realidades de nuestros países. Argentina es un país que tiene el 80% de sus chicos incluido en la escuela secundaria. Por tanto, cuando hay más inclusión de los sectores más pobres, los resultados pueden ser un poco más bajos porque la pobreza es un obstáculo educativo, porque justamente cuesta más incorporarlos a la escuela, no por sus capacidades, que tienen las mismas capacidades que otros. Entonces puede ser que un país que tenga menos chicos en la escuela, dé mejores resultados, pero porque ha dejado muchos otros afuera de la escuela. Entonces esta es una tarea que hay que hacer, todos adentro de la escuela y aprendiendo mejor ese desafío doble que tenemos como sociedad y lo estamos tratando de cumplir. Gracias. 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 Gracias.